No me puedes despezar más grandes por años que sea ni me busques en la mar, o el rote que te parezca. Búscame aquí, en esta tierra llana, con puente y final, con alberga y agua lenta. Que se escucha volar, aunque el sonido se pierda. No me puedes despezar más grandes por años que sea ni me busques en la mar, o el rote que te parezca. Búscame aquí, en esta tierra llana, con puente y final, con alberga y agua lenta. Que se escucha volar, aunque el sonido se pierda. Que se escucha volar, aunque el sonido se pierda. Que se escucha volar, aunque el sonido se pierda. ¡Gracias!